Soñar sin poder dormir Vivir sin saber de paz ¿Cómo puedes tú vivir? Siempre en peligro vas El destino cambiando esa Danos está aquí Justo ante ti Mantente alerta El universo que clamando está Olénguez, olénguez El infinito escucha tu dolor El universo aguarda por ti Olénguez, olénguez El universo aguarda por ti El universo aguarda por ti Olénguez, olénguez Olénguez, olénguez Al filo del abismo estás Jueganse un hilo El destino cambiando está Y ya nos lo ves Mantente alentas El universo que es la maldista Oh Lenguas, oh Lenguas El infinito escucha tu dolor Oh Lenguas El universo aguarda por ti Oh Lenguas, oh Lenguas, oh Lenguas Oh Lenguas, oh Lenguas, oh Lenguas, oh Lenguas Oh Lenguas, oh Lenguas, oh Lenguas